Artistas, una de las bandas que pasó por uno de los escenarios, ahora vamos a ver un poquito de eso, es Manjar, estamos con Cachín y Bernisi, acá, gran músico argentino, siempre lo digo y lo recomiendo, yo Carlos Acán. Muchas gracias Dani, la verdad que no tengo palabras, una euforia tremenda hoy en Cosquín, bueno, primero gracias por el espacio y para poder contar lo que estamos viviendo hoy, una celebración de la música, la verdad que es una jornada muy linda, vivimos hoy con Manjar, por segunda vez consecutiva en Cosquín Rock, parece que van pasando las cosas, viste, vos nos hiciste notas cuando apenas arrancamos y la verdad que muy contento por todo lo que está sucediendo. Hicieron un Vorterix, ¿cuándo fue? ¿El año pasado? Durante el año pasado y bueno, después hicimos dos o tres tiendas. Y dos o tres tiendas, y la verdad pude ver ese crecimiento, fue cuantitativo y sé que hay mucho laburo puesto detrás también. Sí, el laburo está, yo creo que esto que está pasando en este momento es una consecuencia de trabajo, y realmente el presente de Manjar es un presente muy lindo, pues seguimos siendo una banda de autogestión, y realmente creo que lo que viene es lo mejor, que es el tercer disco, y bueno, nada, hoy disfrutando de Cosquín a pleno, encontrándonos con un montón de amigos, los chicos de Pastillas, bueno, chicos de Espíritu, bueno, un montón de bandas, viste, que realmente la están rompiendo, y nosotros tratando de copiar el camino, viste, como dijo Cachón, mi hermano que está por ahí con Piti y Pastillas, si vas a ir por la izquierda, lo más a la derecha posible. Así que, muy contento. En el Roquea, hoy. Exacto. El escenario de Córdoba Roquea que tuvimos tocando a las 18.30, la verdad que la recepción del público fue mucho mejor que la del año pasado. El año pasado llovió, te acordás, si te acordás, un poco bastante. Siempre llueve. Es verdad, siempre llueve, tenés razón. Pero este año nos sorprendió porque vino gente de Rafaela, vino gente de Rosario a vernos, la verdad que decís que está pasando, algo está pasando, viste. Entonces, creo que la canción es lo que le termina ganando a todo, viste, a un solo de guitarra. Bueno, vos lo sabés, siempre te digo, él es un gran músico y se esconde detrás de todo esto, pero es un gran músico y además tiene un bandón franguila, siempre te lo digo. Alguna vez quiero que me des el honor de poder, aunque sea compartir algunas notas en el escenario. Pero por favor, faltaba más. La verdad que, pero bueno, para decirte realmente sincero, no sé si me nota en la cara, pero tengo una felicidad enorme porque es un esfuerzo y estamos aprendiendo a disfrutar el tránsito, viste. Transitar el camino, el disfrute es buenísimo. Y además hace 10 días que estoy haciendo notas y tocando acá en Córdoba y eso es alucinante. Y bueno, esta es la frutilla de la torta, viste. Ahora, vos, Cachín, que por lo menos te conozco un tipo de lectura fina, es decir, que no hace cosas por hacer y que le da una importancia, me parece, a las cosas de acuerdo a la dimensión que para vos pueden tener. ¿Querías estar en un festival así, como con manjar? Si yo quería estar en el festival, yo creo que realmente se dio solo, no lo buscamos. Y eso es algo increíble, porque, viste, por ejemplo, esta semana no sé qué fue lo que pasó, esta semana y la anterior y la anterior. O sea, de tener, sinceramente, se lo quiero decir a las bandas independientes y emergentes, que pasó que de repente empezamos a tener 26.000 escuchas en Spotify en las últimas 3 semanas. No sé qué pasó, viste, o sea, vos decís, quizás, yo no sé cómo funcionan esas cosas, pero 26.000 personas es mucha gente que te está escuchando, ¿me entendés? Entonces vos decís, ¿por qué en las últimas 3 semanas? Y es todo el año de trabajo, para nosotros no terminó el 2018 todavía. O sea, no hicimos ese relajo, no, nosotros llegamos y nos vamos a tocar otro festival y después ya en marzo tenemos shows todos los fines de semana. Pero bueno, nada, tenemos unas ganas de grabar el tercer disco, Dani, que no te das ni idea. ¿Eso va a ser este año, sí? Va a ser este año y te voy a dar una primicia, que vamos a sacar 3 singles primero y van a ser con 3 artistas invitados que son grandes amigos tuyos y familia. Y familia, ya te imaginás un poco, un poquito. Y familia, y la verdad que estamos muy contentos porque les gustó muchísimo a ellos las canciones y bueno, ¿a vos te gusta el salmón? Sí, claro. Bueno, algún día podemos, te tiré una punta. Y imagínate mi cara, te lo dice todo, ¿no? O sea, es increíble. Y bueno, nada, muy agradecido por todo. Pero me quedó picando la de Cojín porque, porque viste que cuando estás acá, viste, es ya la segunda vez que venimos hace 7 años, o sea, vinimos el año pasado y este. Y vos decís, esperabas tocar en Cojín y me cagaste porque la realidad es que, viste, después, viste, vos lo veas tan lejos cuando estás allá y después se termina naturalizando, pero no hay que despegar tanto los pies de la tierra, sí la cabeza, sí la cabeza. Y hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho. Bueno, Manjar pasó hoy por el Córdoba Roquea. Nosotros tenemos un montón de notas todavía para compartir con ustedes. Cachín, quería que me digas antes de despedirte, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿A dónde tocan? ¿Por dónde sigue la ruta de Manjar? Próximos pasos. Los próximos pasos y, mira, tenemos giras por todo lo que es Rosario, Entre Ríos, Concordia y, bueno, claramente, viernes y sábado, porque los viernes con Urbano y sábado interior, así que vamos a meterle a full y paralelamente vamos a terminar de grabar los 3 singles estos con los invitados y que ya los tenemos maqueteados con ellos, inclusive. Así que, nada, muy contentos y, nada, como siempre digo, nunca dejen de trabajar y nunca es tarde para hacer lo que uno ama realmente. Así que a meterle pata y a seguir trabajando y a seguir haciendo música, que la música sana. Gracias, como siempre. Gracias a vos por siempre. Un placer. Cachín, Invernicia, nosotros, en este caso parte de lo que sucede en el Cojín Rock 2019 que tiene ahora en el escenario sur.